Un domingo en la mañana, miren lo que sucedió El belbicheado Leonardo a su madre la arrastró La madre muy enojada a Leonardo maldició Espero que desde el cielo te mande un castigo Dios Madrecita de mi vida ya no me estés regañando Mientras Dios me preste vida la he de seguir arrastrando Espero en Dios hijo mío que de esa mina te caiga A la puerta de mi casa en cuatro cuartos te traiga Muchachos prendan las velas para podernos bajar Le dicen sus compañeros la muerte vas a buscar Al bajar el primer piso los cables se reventaron De la copa del sombrero los besos le pertenaron Madrecita de mi vida ya se te cumplió tu intento En este mundo querido no quiero ver otro ejemplo Madre C das Madre C das